No hay que bailar al compadre que le va Esa negrita que no me sirvió Y que sirvió para rollar Que como él te la ve Pero una bella de cantar De bailar Pero que como todo aquel que a ella la ve Le daban ganas y hay ganas de bailar Esa negrita tiene ganas de bailar De bailar y gozar Pero no resiste en celos Y el que venga a bailar bueno Ah, 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 ah Como se ve la pintura Al compadre los amores Ah, ah, ah Y es que el integral Tiene ganas de bailar Ah, ah, ah Y es que el ritmo va a hacer 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 ¡Gracias! ¡Gracias!